¡Qué increíble! Claro, si uno, muchas veces dicen que uno nace y ya a partir de ahí empieza el primera vista, pero mirá tu voz, si vos entras con voz gruesa tu voz, ¿cómo es? Fea Tu estatura, diminuta querés cantar y no podés Claro Cuando vas caminando, te tropezás antes de encarar a la señorita y cuando te ve, no cautivás Todo eso es lo que te puede hacer diferente Porque ¿sabés qué? Hay muchos como vos que no se atreven y hay muchas como vos también que tampoco lo hacen Vos andas tal cual sos de tan poco sensual de tan poco galán de tan poca personalidad aparente que tenés todo eso va a ser un combo que va a cautivar Anda como sos vos Era de cachito El tipo este te agarra en un vestuario ahí te arma como un living así te hace un vestuario del amor en vez del hockey Vos tenés que ir, por ejemplo, una cuadra ante el boliche ahí podemos hacer el tongo ese, está lindo Lo pide que vos no te animás, cará Acá vení Charla técnica ahí Charla técnica los pide antes de entrar al boliche Se podría, si no, directamente hacer un boliche con una especie de VIP en el cual todos sabemos que todos estamos en la misma ellos no se animan, ellos no se animan entonces es una especie de libertinaje todos se van a ir con alguien se sienten más cómodos, se sienten más libres Está bien, sectorizar, segmentar aún más dentro del boliche un VIP especial para aquellos que no se animan Exactamente Ahí puede estar él ahí jugando A ver, vos sos un buen re Podés ir bien con este otro cuatro Ahí ustedes dos juntos Vos sos buen arquero Con este dos Y el tipo este Claro Está bien Permitime presentarme, cachito Un diamante negro que hemos incorporado Cuando digo diamante negro digo el diamante más caro de todos La voz del pueblo nada más y nada menos que Rafael de Villa Dominico Sí, cuesta mucho decir la palabra amor a primera vista ¿Por? Por sobre todo porque siempre cuando vamos a un lugar y encaramos a una mujer Sí Tenemos que ver si la mujer gusta del hombre o si el hombre gusta de esa mujer Ajá, claro Sobre los gestos de cada persona sobre las miradas Así Así Y a medida que va pasando el tiempo ahora también existió también las redes sociales Eso sí Amor a primer mensaje Tiene razón Sí Está bien Era lo que hablábamos ¿No es cierto? Qué profundo que ha ido porque justamente ya está sacando Parezco boludo pero no soy ¿Eh? Parezco boludo pero no soy No, no, no Pero si estás acá es por algo Digamos que no dudamos para nada O sea, acá Hay un currículum espiritual de cada uno que hace que tenga su presencia material acá por algo Se dejó mucho de lado los carteros ¿Los? Carteros Los carteros, claro Claro Cartas certificadas Las cartas de amor Las cartas de amor que se enviaban en forma así casa por casa O sea, carta de sobe La red social mató el cartero La red social mató el cartero Es verdad Frase prácticamente de un filósofo contemporáneo El amor a primera vista es muy anterior a las redes sociales y si no vean como muchos siglos antes de nuestra era en el año 126 de nuestra era cuando Marco Antonio llega a Egipto y por primera vez se enamora de Cleopatra a primera vista y las redes sociales no existían todavía ¿No? O sea, ¿con qué se iban a escribir los mensajes? Con un... Se iban a tirar con una tabla con un jeroglífico ¿Esto es una pregunta a la voz del pueblo? Bueno, justamente la idea es que la interacción, ¿no? ¿Cómo se imagina usted a Cleopatra en esta era? Si ella tuviese la posibilidad de tener acceso a Twitter a Facebook ¿Cómo sería el comportamiento de Cleopatra teniendo en cuenta las características emocionales psicofísicas filosóficas y culturales de la época? Muy put... Pero bueno se trata de generalizar a todas las mujeres por sí mismo No sé si alguien tiene algo más para redondear acerca de este tema del amor a primera vista y cómo animarse a encarar ese amor que se encendió frente a nosotros Yo creo que amor a primera vista es que alguien se enamore del temperamento de alguien Muy bien Que alguien se enamore de la melena de alguien Que alguien se enamore de la forma de hablar de alguien Que alguien se enamore de la sensibilidad de la persona con quien se está encontrando Que alguien se enamore también de su belleza exótica o su fealdad porque hay rótulos de belleza hay rótulos de cómo debe ser la persona en esta época y yo creo que lo que sorprende más es lo que rompe el molde Entonces el amor a primera vista no es de un rótulo como ustedes dijeron es de un sentir que está más allá de la vista y te aparece una vibración y que te dice esta persona o este ser me enamoré y eso que se enamoró puede ser cualquier cosa así que estemos con confianza que de lo que menos imaginemos alguien se puede enamorar de nosotros si somos genuinos gracias por todo lo que me han otorgado en esta mesa de debate y que me ha llevado a esta conclusión Muchas gracias ¡Brande Cachito! ¡Brande Cachito! ¡Excelente! ¡Genio! Creo que hoy prácticamente le hemos tocado las cachas a la sabiduría y con la presencia invalorable única de nuestro Cachito Vigino ¡Brande Cachito! ¡Es muy bueno! ¡Inspecable! Cachito Vigil en el Hablemos sin saber el abrazo grande para Cachito muchísimas gracias a todos los que participan en el Hablemos sin saber el aplauso para Cachito Vigil ¡Brande Cachito Vigil! ¡Brande Cachito Vigil! ¡En la tarde de peligro! Sin codificar saludos para todos los que están enganchados en Facebook en Twitter en cada uno de los puntos de las redes sociales si se quieren comunicar con nosotros aquí gracias a todos a la gente que se ha metido para ver el video de la cumbia papal hay como dos millones y medio de locos que se han metido para verlo también los sentimos mucho por ellos aquí con nosotros en la tarde de peligro sin codificar ¿Quién? ¡Diego! ¿Quién? ¡La Peña! ¡La Peña! ¡Es nuestra! ¡Es Argentina! ¡Es la Peña! Van llegando los integrantes de la Peña aquí está la vaca también ahí está la vaca ahí está Eugenio Rimas Álvarez ¿Cómo le va Eugenio? ¡A ver! ¡A ver las palmas! ¡Dice! Caballo que no ganó por este al pintadero ¡Eh! Que no la alumbra ¡Va! ¡Diego al infierno! ¡A ver! ¡Diego al infierno! ¡Va! ¡D oh! ¡Diego al infierno! ¡Diego al infierno! Ahí está el Cuy Maicero, lo veo a Jürgen también recién llegado de Baviera o de Bavaria. Lo veo a Ricardo Ardiles Vilia. Vemos a La Vaca que todavía le estamos intentando poner nombre. Alguien que me explique quién es la vieja de la foto que colgaron ahí. ¿Quién es la señora? Remigia Eduarda Pazucci que después del corte me dijeron vamos a hablar de esta heroína de nuestra historia. El señor David Rieva que está con nosotros para acompañarnos en La Peña. A ver, Eugenio. Comienzo hoy a pasarle un saludo pa' mi nena a la nueva David Rieva, un humorista sensacional que hoy te diría monumental, que hace reír a la gente y me parece perudente darle la bienvenida como tiene que ser a este hermano argentino que ha hecho reír a grandes sillíes. ¡Sí! ¡Argentino! Un caldo camino llegué de mi querido Santa Fe viniendo a hacer reír con tantos amigos queridos. ¡Eso! Llegando a la Peña del Domingo y estando con amigos de otra época que vi a la gente divertida. ¡Argentino! 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 Estoy contento! La pasa bien, ¿no? Me están gritando algo bastante bien. Le gritan algo de ahí atrás. ¡Ya me estoy contento! Bueno, pero, pero. Bení, vení, vení. ¡Pero lo vi! ¡Lo vi! ¡Le están gritando! ¡Chico! ¡Les gritan con de todo! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Están con problemas de cables! No vayas a hacer cosas que nos vayamos para allá y les griten a Jurgen y al Cui! Tranquila. No, porque yo me voy y parece como que les gritan y los tientan. Sí. Hagamos la Peña en paz. ¡Sí! ¡Hagamos la Peña en paz! ¿Cómo anda, David? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuándo hay, que tuve el honor de verlo, ¿cuándo hay Daddy Man? Daddy Man en junio ahora, en junio, primera semana de junio, 7 y 8 de junio, en el Teatro Broadway. Muy bien. Bueno, pará, hasta el 7 y 8 de junio, los domingos, ¿puedes venir? No, puedo venir los domingos, voy a empezar en radio, ustedes se fueron de América y yo regreso a América, a 1190 de América. La radio, ¿cuándo arranca? El 3 de abril, de lunes a viernes de la segunda mañana. Bueno, lo vamos a hacer y después, a la tarde, a lo mejor, tiene un amigo, que no toda militancia, hay que poner unos pesos, a ver si ponen unos pesos, que no me pueda. Si me llaman, si me llaman, voy, vamos a ver. Bueno, Jürgen, estoy, la verdad, no quiero que se ponga mal, pero me alegra que tenga la cerveza tapada, eso significa que no va a haber fondo blanco. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo se me trajeron? No, miren. ¡Ya me contraten! ¡Fondo blanco! No, 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 no. ¡Fondo blanco! Lo está pidiendo todo el país. ¡Fondo blanco! ¡Fondo blanco! Guarda ahí con el fondo blanco, guarda, ¿eh? La puta vida me van a llamar para hacer un comercial de yogur, ¿eh? ¿Cómo? La puta vida me van a llamar para hacer un comercial de yogur. Bueno, atención, chicos, no lo hagan en sus casas, es un profesional. No hagan en sus casas, ni en el bolichas tampoco. Ahí va, ahí va, ahí va. Atención, por mi amigo, por mi amigo Rudy Ulloa. ¡Ahí va! ¡Biurgen con todo! ¡La clavó de punta! ¡Ya! ¡Gendina! 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 Lo siento acá para que vengan los muchachos. ¡Ya, sí que sé! Bueno, escúcheme, ¿por su amigo cuál? Rudy Ulloa, amigo del sur. ¡Bien, bien! Bueno, ¿cómo anda, Quiz? ¿Cómo anda, Quiz? No puede, ¿no? ¿Qui, cómo anda? ¿Sabe qué? Lo extrañé. Sí, no, y estoy perdido acá entre el cablero y la luz, y ando perdido como la lechusa que tuvo Pekines. El Quiz Maicero. Muy bueno. ¿Quieres arrancar con una anécdota? Tengo una anécdota, esto le ocurrió a un amigo mío que se llama Tomás Yanke, un amigo de... ¿Quién? Tomásito Yanke. ¿Muerda? Tomásito. Tomás Yanke. Ah, miren. Tomásito. Tomás, Tomás. Resulta que se va de Safari a la África. Se va de Safari a la África y llega a la África... Vos preguntabas cuando nos rajaban hoy. No, no. Sin embargo, saluda a ese amigo. No, no. Saludémoslo, saludémoslo. Te mandamos saludos a Tomás. Dale. Entonces llega a la África y se da cuenta que no tiene asistente. Tomásito no tiene asistente. Claro. Me viene sin asistente. Un momento ahí, ve un gorila, un gorila que estaba al cueto, estaba el gorila así rascándose la cabeza. Y le dice, gorila, gorila, quisiera ser mi asistente. Lleva los bolsos, las armas. El gorila hace... Mmm, mmm, mmm. Le da unas bananas y el gorila emprendió el viaje de Safari con Tomásito. Sí. Van de Safari. El gorila es impecable. Llevaba los bolsos, las armas, todo. Están dos meses de Safari. El gorila hacía la comida, la carpa, le limpiaba el sable, todo. Entonces llega, llega el momento, llega el momento, el fusil. Ah, claro. Llega el momento de volver y el tipo dice, el gorila, te portaste bien conmigo. Me ha sorprendido. Te voy a llevar, te voy a llevar conmigo. ¿Vas a viajar conmigo? Te voy a tener en casa. Vamos a ver que después qué hacemos. Bueno, veremos. Entonces lleva el gorila, lleva el gorila al avión, llega a la casa a tres y media de la mañana, un viaje tarde. Llega a su casa. A ver si estaban todos durmiendo. Opa. Dice el gorila, después te voy a hacer dormir en el patio de casa. Te voy a hacer dormir en el patio de casa y después vemos y tenemos una cucha. Ok, gorila. El hombre se va a dormir, se va al cuarto con su mujer. Claro, obvio. A la mañana siguiente la mujer del cazador le comenta a la mujer Ay, Elga, Elga, qué feliz estoy. Anoche vino mi marido y me echó tres. No, no, no. Me echó tres. Ah, eso no es nada, señora. Dice el amigo que trajo su marido me echó ocho y ni siquiera se sacó la briga. Y Urgen. Tranquilo para la familia. Suavecito como un peluche. Hoy volamos, ¿no? Hoy volamos. Hasta aquí estamos. Bueno. Día, día. Sí, ya estamos casi. Ricardo, no, perdón. Eugenio. Vamos para allá con el amigo. Ah, yo no los quiero joder. Me voy a correr así puede estar cómodo los muchachos. Esta es la peña de Dad y el hombre de Santa Fe con mi amigo Eugenio. Lo que ustedes quieran. Bueno, ¿no quiere hacer ese tema que nos caracterizó que lo hicimos en la fiesta del... Lo hicimos en la fiesta del humor en Altagracia, ¿se acuerda? Claro, y en la doma. ¿Se acuerda? ¡Vamos! ¡Vamos, bien! Si no, podemos hacer otro rock para levantar un poquito más. Vamos al rock ahí en el mimayo. Es el mimayo que usted me dijo. ¿Qué empezamos? ¡Vale! ¡Vamos! 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 Vendé un buen patrón A los dos amores ¡Ey! ¡Ey! ¡Mamá! ¡Tené menos inglés que Zulfa Lovato! Al lado de Vida Natural me parece que puede... Sí, puede andar. ¿Eh? Quiz. Pero este es un formato muy elástico. ¡Vato! Amigo de Santa Fe. Esa es la clave del éxito. Le pregunto al quiz. ¿La está pasando bien? ¿Le gusta? ¿Está disfrutando? Sí, estoy contento y feliz como la carita de los emoticones que hacen así. Jürgen. Tengo un amiguitón. ¿Qué traje un amiguitón? Yo traje un amigo, perdón. Está el amigo Cristian de Polacrín allí. Eh, Cristian Polacrín. Así lo agarra el amigo de Olina. ¿La va llevando bien? ¿Va bien la peña? ¿Todo bien? Perfecto, perfecto. ¿Va perfecto? Raro, muy raro todo. ¿Se le anima a un amigo Jürgen? No, no comí. No, no, pero ¿puedo presentar? ¿Puedo presentar al amigo Jürgen? Sí, perfecto. Bueno, vamos a presentar al amigo. Está parecido a Scioli, ¿no? Cada vez nos ha parecido a Scioli. Claro, es a Scioli, ¿no? ¿A quién dice que está parecido a Scioli? Daniel Scioli. Bueno, quiero que D.F. D.F. puede entrarle a la picada. El pan es todo fresquito, no es utilería, no es nada. La cerveza, cerveza. La de Jürgen. Pues la gente dice, che, chupa cerveza de verdad. Sí, es cerveza de verdad. Miren, miren, miren el quiz. El quiz le dije, a D.F. le dije, quiz. Qué buen momento para otro Fondo Blanco. Otro Fondo Blanco donde va a presentar a su amigo. ¡Atención! ¡Estamos aquí! ¡Fondo Blanco! ¡Atención! Con este Fondo Blanco, después de Fondo Blanco, Jürgen va a presentar a su amigo. A ver, a ver. Por la selección argentina, ¿eh? Muy bien, por los chicos de la selección, ¿eh? ¡Atención argentina! El martes, cuatro y media de la tarde. ¡Ahí va, Jürgen! Argentina, Bolivia, por T.L.P. ¡Adentro! ¡No venga mi amiga! ¿Quién es amigo? Mi amiguitos son... ¡Chaufán! ¿Cómo? ¡Chaufán! 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 ¡Oh, güey! ¡Chaufán! 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 Hola, Chaufán, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, me va muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo anda ahí? ¿Lo conoces a Daddy? Lo conozco a Daddy. La conocí en Bremen, en Alemania. ¡Preséntate! ¡A Daddy! ¡Me presento! Sí. ¡El chino tuerto! ¡Bienvenido a la Argentina! ¡El famoso chino tuerto! ¿Hacía falta? ¿No le podríamos decir Chaufán en vez de decirle el chino tuerto? ¿Y si usted se llama? ¿El documento, cómo es? ¡Chaufán! Pero en el barrio me dicen el chino tuerto. El chino tuerto, perfecto. Bueno, ¿lo conoce a Daddy? Le pregunté si lo conoció. Este era el horario campaneri, ¿no? Pues es humor, es humor familiar. Muy conocido, lo benvenuto. ¿Quiere probar otro de Jürgen Mines? Ya, esto le pasó a un amigo mío. ¿A quién? A dos amigas míos, a Pendino. ¿A Pendino? A Guisciano Pendino. Dos amigas de Pendino y de Martínez. Estaban comentando entre ellas. Dicen, ay, ay, Norita, Norita. Yo tengo un problema. ¿Qué te ocurre? Le dice, bueno, resulta que tengo mucha baranda cebolla. No. Acá abajo, en la cachufla. No, no, no. Mucha baranda cebolla. Dijo los campaneri. Los campaneri. Entonces dice, tengo mucha baranda cebolla ahí abajo, en la cachufla. Dijo, y me cuesta tener relaciones con los hombres. Ay, no, no tengas problema, amiguita. No tengas problema. Yo tengo un amigo que no tiene olfato, que tiene la nariz rota, que se llama Dolinan. El flaco Dolinan. No huele nada, tiene el flaco Dolinan. El flaco Dolinan no huele nada. Te lo presento. Este flaco Dolinan dice que es... Ah, flaco Dolinan, claro. Entonces dice... Le tenés una baranda cebolla que me matás. Pero, ¿cómo? Si me dijo mi amiga que no tenés olfato. Si no tengo olfato, pero me estás haciendo llorar como la cabeza. Y urgen. Guardar como sutileza. Yo también traje un amigo hoy. ¿Por quién va con el suyo? Se siguen cruzando de la orilla vecina. ¡Epa, epa, epa! Otro hermano que llega del Uruguay. Me gusta, bien. Después de ese empate heroico que le sacaron a Chile en su propia cancha. A Paraguay, a Paraguay. A Paraguay. ¿A Paraguay? ¿Y yo qué dije? Chile. Bueno, Paraguay, es cierto. Chile es el mar. Estamos todos hermanos. No, me quedé con la fecha de hoy. Es la patria grande. El primer gaucho punk de Latinoamérica. Nada más y nada menos que Pancracio, señores. Ahí lo tenés. Bienvenido. Venga, Pancracio, venga. Pancracio. Hola, Pancracio. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Es, es. ¿Cómo es? Hola, ¿me va a dar un beso? De tiempo que no veo gente. ¿Quiere ver gente? De tiempo que nos debe gente. Mire, mire, mire. ¿Ve la gente que hay? De tiempo que no se ve gente. Mire, mire, mire. Ahí viene. No tenga miedo. El hombre dentro de un... Atención. Pan rural, pan rural, es el pan rural. Es el pan rural. Se le tildó el Windows. Déjela. No voy a jugar con la... Venga, venga. Déjela, déjela. No, venga, venga, venga. Déjela. ¿La dejo? Déjela. Póngala. Póngala, déjela. Póngala, déjela. Déjela acá. Ahí está. Quiero decir que estoy emocionado. Ya no tengo más mi caballo. El Iggy Pop. El Iggy Pop que murió de sobredosis. Pobre Iggy. ¿Qué le pasó? Una sobredosis de alfalfa que fue una cosa. Y habíamos hecho una banda con los... Con los muchachos. El tributo a Ramón Agalarza, a los Ramones. Ajá. Es una bobada, pero rinde. Vamos a hacer. ¡Es bobado! ¿De qué parte de Uruguay viene? De adentro. ¿De qué parte? Más o menos, así nos ubicamos nosotros. De adentro de la parte de Montevideo. De adentro. ¿Algún barrio en particular? El barrio Capurro. Ajá. ¿Tienes una amiga? Se sabe que quedé medio ahí, ¿no? Me vino un aire y quedé medio ahí. Y para toda esta gente, patuita, el Malambo Punk. ¿Puedes, eh? Sí, claro. Venga, cuidado cuando te volvés por las cretas. Ahí va, ¿eh? Necesito las palmas. ¡Sí! Necesito más palmas. ¡Destreza! 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 ¡No se ve! ¡Destreza! ¡Destreza! Acá está, ¿eh? El punk que ha venido de ahí, de Uruguay, de bien adentro de Montevideo. Sí. Ah, sigue. ¿Lo conoce al daddy? Lo conozco al daddy. Nos cobró un penal una vez, una eliminatoria. No es este, ya está podrido de ese que le digan en el sondo. Ya está podrido. Viejo pero rinde, daddy. Es viejo pero rinde. No future revolution. ¡Destreza! 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 ¿Ustedes ensayaron una canción, no? No. No. Perfecto, perfecto. Efectivamente que no. Esto no está chequeado. No, no, estoy preguntando porque lo vi con el charango a los dos. Vi que recién lo hicieron, pero... Este es con el cardenal, este es con el charango. No, claro, ya sé, no, pero usted había pedido que el Pichu ensaye una, me había pedido que no había hecho una, no lo ensayó. No, pero ya no, ya no, 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 no le tiene pronque a Ricardo. ¡Arrube! Perdón. ¿Qué le pasa a Ricardo? ¿Qué le pasa? Se emocionó Ricardo. ¡Ah! ¡Esto pasa solo en La Peña! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Este crisol de razas y de hermanos latinoamericanos. Se le ablanda el alma y el corazón en el acto. Es el momento de su efeméride, no se la banca, ¿no? Si yo le pido la efeméride. ¿No hay una PNT ahora? Porque es el momento justo de la vida de su efeméride. Es el momento de la efeméride de Ricardo Ardiles Villa. Bien. Se la banca, vamos todavía. Vamos, me caigan como hoy, pero de mí. 1814. ¿Quiere que lo seque? Porque... Está bañado. Se cañó, digo. Y le va a dar un poco. Vamos, vamos. ¿Ricardo? Esta heroína no esta. Perdón, Ricardo, Ricardo. Perdón que le interrumpa. Le habla que hay muchachos de Uruguay. Le está hablando. Mirá que traje eso para andar volando. ¡Las vacas! Las vacas se me ponen duras, las vacas. Bueno, 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 bueno. Tranquila, tranquila, tranquila. Se emocionó, Ricardo. Gracias. Que ahí la podemos ver. ¿Quién es? De vieja. Remigia Eduarda Pazucci. Y acá está de joven. ¡Qué linda, 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 linda! A ver, qué linda que es joven. Primer generala del primer regimiento de mujeres granaderos en culote. Así como la ve guerrillera de faca en liga, señores. Yendo para el Ártico a encontrarse y a pelear contra el ejército del mismo lugar. En plena época de la epidemia del dedo martillo y la uña encarnada, lo mismo partió ella para allá, con todas sus valientes, a encontrarse con el ejército en la batalla del Gofio. Y ahí se encontraron. Y comenzó la lucha. Nuestras valientes, ahí con los balustrinques al aire, empezaron a volar las nenúfares. No había un cardomomo de qué agarrarse. Ni un poroloquio para tirar para arriba. Y empezó a ser avasallada la guardia personal de nuestra querida, Remigia Eduarda Pazucci. ¡Vamos! ¡Evolución! Que empezaba a correr riesgo su propia vida. ¡No! Se escapó de la batalla y en la lontananza divisó la pulpería. ¿La vio? ¿La vio? Entró lleno de hombres. ¡No! De gestos adustos, toscos, dientes manchados con tabaco y querosén. ¡Ropa raída! 200 tipos entro a una pulpería. La última vez que vieron algo femenino fue una vaca oleando a Argentina. Y ahí entró la Remigia. Se abrió paso entre esos bárbaros. ¡No! Los miró a uno por uno y les dijo, ¡Ni en pedo un ginecólogo acá! ¡Ahí está! ¡Argentina! 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 Muy bien, muy bien. Yurien, ¿quiere dedicarle ahí a Ricardo que nos contó la historia de Remigia? ¿Un fondo blanco? ¡Cómo no! El último, el último, el último. ¡Uno más! El último, por favor. Es la penia de Remigia. La tradición de los domingos. Ya saben, chicos, no hagan esto en sus casas. Ya, Felipe, Felipe, esto no tenés que hacerlo. No, y en los boliches tampoco. Ahí está Felipe. No, Felipe. Si toman alcohol, no manejen. Ahí va. Ahí está. Atención. Y nos va a contar una anécdota más. Ah, primero un brindis. Sí, yo. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? A mi amigo, amigo Motokeren, Amado Vudú. Atención, Bayurguen, al ángulo. ¡Ya! ¡Argentina! ¡Argentina! Si con todo esto no nos ponen los pesos en América. ¿Estás esperando? Bueno, el radio. ¿Estás esperando bien el uruguayo? ¿El pan? Sí, sí, sí. Esperando acá un poco de pan rock de Daddy. No, pero él no hace pan rock. Yo no hago pan rock. Que haga ahora, por favor. Que haga la revolución. Algo de... ¿Sí? De Jamiro Cuay. A ver. Ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí va, bien. Buena, eh. Bien, eh. Tributo a Jamiro Cuay. Tenía que haber estado. El hijo de Pueblo que se fue. No, se fue porque fue a buscar a otro amigo a la puerta. Jürgen, antes de presentar a un amigo que tenemos, que no sé qué puede llegar a pasar. ¿Tiene alguna anécdota más? Ya, cómo no, repasa que se encuentran dos amigas mías en Vaughn, en un bar. ¿Sí? No, no, no. No, 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 no. No, no. Se encuentran en Vaughn, en un bar muy lindo tomando cerveza. Dice, oh, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Cuéntame un poco de tu matrimonio. Dice, bueno, tú sabes, como mi marido es del Opus Day, un día por el Opus, otro día por el Day. Ha sido un placer venir de Uruguay a este último programa No pasa nada, no pasa nada Dice como mi marido es del Opus Dei Un día por el Opus y otro día por el Dei Ah, ¿y tú cómo te estás yendo? Bueno, muy bien, también, bueno Ahí, más o menos, tú sabes que mi marido es luterano No, no Y otro día para el Ángel ¡Jürgen! ¿No está bien esto? ¿Te acuerdas cuando te dije hace un poco? ¡No somos alemán, rellense! Tres meses te dije, no creo No, claro, sobre todo por... ¿Qué pasa? No, no ¿Qué dudas tenés? No, no, no Usted puede sacar y poner regalamento Después va a nombrar a Rodi Ulloa y a Bodo Puede sacar la carga y poner regalamento, no tiene ningún problema ¿El chino tiene algo para decirnos? Yo quería recitar un poema del poeta chino Lao Tse Que dice así En la China había un zapatero Que dejaba los zapatos como nuevos Pero un día se le cayó el martillo Y se pegó un martillazo ¡No, no, no! ¡Guau, guau, guau! Chupeteándose todo el vago El sueldo, el aguinaldo Todo lo del mes, todo lo del año Y llega un gallito Un gallito amiguito de él Llega el gallito y dice Tu vago, tu mujer y tu suegra y tu señora Te van a reventar Que te volvá a la casa porque te van a hacer pomadas Y el vago dice A mí no me van a decir ni una palabra Esas dos Pero vamos para la casa porque te van a reventar Y el vago seguía chupeteando No le importaba nada Y dice Bueno, está bien Me voy para la casa Pero lo que pasa es que vine en la bicicleta Y no sé cómo llegar Porque no me vine con mi caballo Con el morito Que el morito siempre me lleva al destino Y dice El gallito le dice Seguime a mí Yo conozco Yo sé Yo te llevo Seguime a mí Y sale el vago Y el gallito Tormenta, torrencia ¡No! Rayo, treno, centella Una embaraza Trescientas leguas Bueno, llegan a la casa Y si ahora sabés que lambo que voy a armar Si llego a ver un animal suelto Lo que hago Por allá se le cruza un conejo Lo agarro de las orejas Lo regale al conejo ¡Opa! La mujer y la señora y la suegra Lo estaban esperando en la puerta Así Coneja Y a mí no me van a decir ni una palabra Claro Y hoy la encargan las dos Y si qué pasa acá Y la suegra saca un surrazo Lo emboca al vago ¡No! Doscientos metros Cae Va la mujer Lo agarra con el palo Y le saca los panes del horno ¡Pam! ¡Zah! Le entra nada con el cegador Termina esto en un momento ¡En cuota! ¡Fartito, Fartito! ¡Fartito, boludo! Y bueno Y listo Y queda el vago ahí tirado Y le acerca el gallito Y le dice ¿Sí? ¿No era que no te iban a decir nada Ni una palabra? Y yo no me dijeron ni una palabra Me revivantaron a palazos ¿No? ¡Ja, ja, ja! El Queen Paesero Un iluminado del humor Todo esto para que se cambie Para que se cambie Todo esto vaya Bueno Tenemos el mejor tributo A Ami Wainhouse Que lo va a hacer Una Amalia Vinoteca Yo no sé si alguien lo conoce Antes Mientras se prepara Amalia Les digo que Martes Cuatro y media de la tarde Argentina-Bolivia Cuatro y media de la tarde Eliminatorias Desde Bolivia Desde La Paz Hace un término Rebelde Huegue Y muy pronto Vecinos en Guerra Que esperamos a todos los vecinos en guerra Aquí en La Peña Como bien se la bancó Gaby Amalia Vinoteca Y el tributo a Emi Wainhouse ¡Sí, Amá! Bueno ¡Está embarazado, hija de puta! ¡Ami! 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 ¡Ami no eran los asados! No, no No, no No, no, no ¡Hola! ¡Es el Coyo Almandros! ¡Hola, hola! ¿Qué bien? ¡Hola, hola! Hola, ¿cómo? ¡Hola! ¡Hola, hola! Esta es Amalia Vinoteca Así es, Amalia Vinoteca Yo gané el mejor tributo a mi ¡Que respeten que está embarazada! ¡Lleganle el asiento! Me gusta, me gusta Se tatuó Se hizo los tatuajes en homenaje Dice Soy celeste, celeste soy Y un tamborcito ¡Qué bien, eh! Muy bien Bueno Y bueno, vinimos a hacer ¡Me comiste, agarraste Catalina! Bueno Y venimos a hacer El tema más famoso Que es Rehab Y con mis bailarines Son Yo le digo Los Negros Álvarez y Lavie Así que Son mis bailarines Y ahora vamos a cantar La canción más famosa De Amalia Vinoteca ¿Puedo disfrutar esto un poquito? ¡Qué linda que es! ¡Mire, mire, mire! ¡Linda, linda! Sin depilar Muy bien Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Le damos la bienvenida A Amalia Vinoteca Y este tributo Cuando usted quiera Ahí va Música ¿Qué es eso? Atención, atención En vivo I got a time, I need to see the fire. Charros! Can't sit at me, good wintering! But no, no, no! I ready to play, high school with red, and I all set a fancy day. Sí. El uno. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá todo! ¡Si señora! ¡Si señora! ¡Si me come back! ¡No, no, no! ¡El culé! ¡Ay got it time! ¡Ani el fact that is in my! ¡Que tu don't make a victory heart! ¡No, no, no! ¡Que tu don't make a victory heart! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya got it time! ¡Si señora! ¡Si señora! ¡No, no, no! ¡Si! ¡Ahí está! ¡Amaria! ¡Amaria Biblioteca! Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!